No tienes todo lo que anhelé No tienes todo lo que anhelé Porque tus ojos, tu linda cara, tu hermoso pelo y todo tu ser Eres Inelda, la más bonita, la más hermosa, linda mujer Porque tus ojos, tu linda cara, tu hermoso pelo y todo tu ser Eres Inelda, la más bonita, la más hermosa, linda mujer No se me olvida cuando te vi, desde el día que te conocí Pues al instante yo comprendí que no podría vivir sin ti Pues al instante yo me di cuenta que eres Inelda, todo un primor Y desde entonces vivo pensando como ganarme tu dulce amor Pues al instante yo me di cuenta que eres Inelda, todo un primor Y desde entonces vivo pensando como ganarme tu dulce amor No se me olvida cuando te vi, desde el día que te conocí Pues al instante yo comprendí que no podría vivir sin ti Pues al instante yo me di cuenta que eres Inelda, todo un primor Y desde entonces vivo pensando como ganarme tu dulce amor Pues al instante yo me di cuenta que eres Inelda, todo un primor Y desde entonces vivo pensando como ganarme tu dulce amor Oh, 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 oh Música No se me olvida cuando te vi El primer día que te conocí Pues al instante yo comprendí Que no podría vivir sin ti Pues al instante yo me di cuenta Que eres simelda, todo un primor Y desde entonces vivo pensando Cómo ganarme tu dulce amor Pues al instante yo me di cuenta Que eres simelda, todo un primor Y desde entonces vivo pensando Cómo ganarme tu dulce amor Cómo ganarme tu dulce amor